Vale, tengo más bicarbonato. Esta es la segunda parte del vídeo. Creo que me he pasado con el bicarbonato. Va ahí. Esto está ahí que no sabe si hace la reacción o no. Bien, ahora vamos a coger esto. Voy a coger la cama con la otra mano. Me ha ponido bien. Vamos a enfocar. Enfoca. Bien. Enfoca. Y vinaje. Y esto es lo que pasa. Y por esta razón nunca hay que mezclar bicarbonato. No podemos hacerlo, pero lo hay que limpiar. Creo que se ha roto un poco el aluminio. ¿Só por creer? Creo que me he pasado con el vinagre. Era azul, este, el bicarbonato. Creo que están haciendo una reacción con la hoja. Bueno, lo que sé es que la hoja no va a salir bien ni a bellota. Vale, vamos a echarle un poquillo más. Para que veáis lo que pasa ahora. Se queda otra reacción. Esa es la espuma más pequeñita. Y llega hasta aquí. Vale, ya. Vamos a dejar esto de gastar cosas. O la araña. Araña, ¿cómo cojones ha llegado hasta aquí? Bien. Dale a mirar la araña. Ahí. Si he quitado el vinagre de este, mejor. Ahí está la araña. ¿Cómo se mata la araña? Pues mira. Cogemos una piedra de este y la hacemos. Araña, araña. Muere, muere. Fuera, fuera, fuera. Y tiramos la piedra por ahí. Ya está la mezcla. Ahora voy a mover esto un poco. Bueno, pues ya no sé que la más reacción. Pero ha estado bien el vídeo. Así que adiós y hasta el siguiente vídeo. Chao, chao.